Hola, muy buenas a todos, aquí el Rito Novi, estamos de vuelta acá con un nuevo PSOE de Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Estamos aquí con Sora en el mundo de la ciudad de las campanas. Y estamos ya en el inicio de él. En el PSOE vimos ya el inicio con Riku y ahora íbamos a avanzar con Sora. Pues si nos dormió ya íbamos a luchar aquí en la plaza porque había enemigos. Y sí, ahí hay un elefante. Ahí está grabado. ¿Qué estás haciendo? ¡Tienes que correr! ¡Oh no! No lo podía. Hoy es el festival. ¡Y mira! ¡Soy el Kiko! Buenas gracias. Bueno, ya la estamos liando. Ahora sí que habrá que grabar con ella. ¡Oh, por favor, parla! ¿Por qué no cualquier cosa no va de manera que me quiera? ¡Vamos a la seguridad! ¡Dame la ayuda! ¿Huh? ¿Quién eres? Esmeralda, soy un gipsy. Gracias. Soy Sora. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos a la seguridad! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Se voy! ¡Rebote explosivo! ¡Vamos! ¡Come on! ¡Come on, come on! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Cuidado! Los gatitos son bastante por culeros, ¿eh? Ahora estoy empezando a coger hasta maní. ¡Ostras! ¡Tú! ¡En serio! Vamos a tener que utilizar la... Esto. Esto. Ahí. Toma, estaña. Pues le quita algo más adelante. Vale, claro. Hay más de uno. Venga, para el truco. Vale. ¿Me doy? Ya, dale, dale, dale. Eh, se han metido como debajo. Mierda, 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 mierda. Acúrate. Otra vez. Toma, estaña. Uy, ves, no estoy de nivel y todo. Vale, bien, bien. ¡Mira, mira, mira! Mira, 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 mira que lo sabía. Voy a buscar eso, la verdad. ¡Dale! Bien. Bien, bien, bien. Fórmula de melefante, oh, melefante, melefante. Me moda. Quasi qué? Quasimodo. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Estamos aquí, estamos acá, en cofres, por todos lados. Vamos a ir a por los cofrecillos. Vale. Creo que está en las mismas posiciones que con Riku. Sí. Así que más o menos me acuerdo dónde están todos. Y en la otra zona, bueno, ya tendría que ir a la otra zona. Y ahora habrá... Ah, mira, aquí está el otro. Ahora habrá que entrar dentro. Venga. El mapa en sí es pequeñito, ¿no? Realmente no es que me guste mucho. Enemigos, ¿no? Realmente tengo que luchar con los enemigos mucho porque... Necesito niveles aquí. Recomendaban, creo. Bueno. El nivel de batalla aquí era 8. Tiene el 6. Porque en el siguiente era 14 y el otro 18. O sea, es que necesito subir el nivel fijo. Pero mucho. De una manera yo fuera de... De las grabaciones, pues tendría que subir un par de niveles. Entrando ahí por mi cuenta. A ver un momento, ¿eh? A ver, coge por aquí, lo coge yo. Mira lo es. Y allí delante, ¿qué más? No sé si está el sapo ese. A rana, ¿eh? Que tenía más vida que yo que sé. Ojo, 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 ojo. Que no me gusten. Pero cuando... Hace esa movida. Tiene que hacer así. Si no, no hay manera de matarlos. Cuidado. Ahí estamos. ¿Ya no? Vale. Hay más enemigos. Hay más enemigos. Vale, vale. Vale. Otro nivel. Claro. Otro para el siguiente. Pero bueno, también tendría que hacer la mierda de Nexos, ahora el más soldado. Por ejemplo. Porque si no lo hago, primero que lo veáis. Tía, madre mía. Esto es una locura. Lo estoy haciendo que esto de estampidad es con los dos. O sea, que lo cura, ¿no? Lo necesito para mejorarle cosas a ellos. Por eso lo utilizo. Eh... Tiene que haber más cofres, ¿eh? A ver si me acuerdo mal. Había por aquí detrás. Oh, miradlo. Vale, perfecto. Ahora, a ver si hay aquí algo. No. O se... Eh... Tienen que estar arriba. Arriba, 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 arriba. Sí, pero no. Tienen que ir a las escaleras. A las escaleras. Ahí anda allí. Tienen que estar arriba. ¿No? Entonces, ¿dónde iban a estar? O sea, no hay ni enemigos. No veo nada, eh. Me da la vuelta... Por aquí, pero vamos. Eso... Ah, vale. Espérate que no me haya fijado en esto, eh. Ah, pues con Rico no lo llegué a hacer. Mira, toda esta puerta, ¿eh? No miramos, íbamos bien. Claro, estamos en el Campanari. Oh, ostia, la Cargo la llama. No sé de mí. No sé de mí. Esto es Big Marie. ¡Hola! No sé de mí. Ella te gusta. Parece que Quasi va a ser muy bien. No se preocupa. Él es muy difícil. Quizás es más difícil, pero Quasi es más fuerte. Sé. ¡Woo! ¿Tienes hablando de Cargollos? Entraba a nosotros por tener un personalidad. ¿Tienes aquí para siempre? No, no no. Oh, sí. Tienes un Sanctuary. Pero no la libertad. Los Gipses no hacen bien dentro de las piernas. Me ayudaste. Ahora, te ayudaré. Pero no hay camino. Hay soldados en cada puerta. No usaremos una puerta. Está bien. ¿Estás listo? No. No esperaba. No esperaba. Entonces, ¿cómo es que tú y Quasimodo están tan cerca? Nos hemos sido amigos por años. No esperaba. Más de una década de camaradería. No esperaba. No esperaba. Están sus espacios se quedaron sus espacios. No deberías hablar. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en la mirada? Bueno, tú lo rompiste. Ah, un chico chico. ¿Eh? ¡No lo rompiste! ¡Vamos! ¡Vamos a hablar con él! ¡Vamos! 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 ¡No! Vamos a buscarlo. Ahora aquí me saldrá enemigos, ¿no? Como he dicho. Los gatitos traicioneros. Vale, tengo que... Ah, sí, tengo que combatir bastante. Utilizar mucho el nexo de los luciendes y mejorar los sapos. A ver si me puedo crear de los nuevos, pero bueno. Me perdon un montón de objetos y cosas. Vale, hay que bajar por ahí. Vale. A ver, ahora no sé en qué parte estará. Ahora por la parte de la ciudad. Por aquí ya no creo que... Por aquí la plaza ya... Nos olvidamos de la plaza por ahora. Espérate, salta la cena. No sé si como se llama. A pita un... Fevo... Fevo, sí. Soy Fevo. Cuéntame, ¿la todavía está segura en la Catedral? Si ella es Esmeralda, entonces Quasimodo ayudó a ella a escapar. Blast. ¿Qué pasa? Es el juez Frollo. Él está obsesionado con destruir los gipses. Y su mente está en un lugar oscuro. Cuando me oprimí a sus actividades barbaras, me abrimió de la guardia. ¿Qué? No es cierto. No te preocupes conmigo. Frollo ha dicho que ha encontrado la Catedral de Miracles. El lugar de gipses dentro de la ciudad. Esmeralda y sus amigos están en peligro. ¿Hm? Tenemos que encontrarlos y les asegurarlos antes de que Frollo llegue allí. ¿Huh? ¡Quasimodo! Esmeralda está en problemas. ¿Dónde va? No lo sé. Ella... Ella desapareció a las calles. Bueno... Problema, tío. Ella me dio este pendiente. Esmeralda dijo que esto nos ayudaría a encontrarla. Cuando usas esta bandera, mantienes la ciudad en tu mano. ¡Es la ciudad! ¡Es una mapa! ¿Ves? Aquí está la Catedral. Y el río. ¡Va este camino! ¡Crossa la pared y... ¡La Corte de Miracles! ¡Bien hecho, Quasimodo! ¡Bien hecho, Quasimodo! ¡Bien! Voy a salvarla. Pues venga. Al lío, patatero. ¿Qué pasa aquí? ¡Derrota a las tres flores gigantescas! ¡Se aparecerán las espinas! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Nivel 7 consola! ¡Mira! ¡Ataque más que defensa! ¡Todo aumenta! ¡Bien! 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 ¡Interesante! ¡A ver! ¡A ver! ¡Las flores! ¡Bien hecho mío! ¡Mira de aquí! ¡Florecitas! ¡Vale! ¡Mmm! ¿Por qué ahora desaparece justamente eso ahí? ¡Ai! 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 Bueno, aquí va a haber una lucha... intensa. Pero bueno, si puedo subir niveles... ¿Qué es lo que realmente me interesa? Perfecto. Vale. ¿Qué es hamburguesito? Un momento. Si yo hago así... Es que esto no sé qué realmente hace. ¿Esto qué hace? No lo sé. Ah, es que salen enemigos ahí. Vale. Pues vamos a seguir buscando. Este es un poco lioso. A ver... Vale. Aquí es donde antes se... Vale, 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 vale. Amigo. 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 ¿Y puedo saltar por aquí? Ostras. Vale, 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 vale. Mira, hay un cofre ahí. Y de los grandes. Será... No, el mapa no puede ser. Fórmula de Curiflor. Curiflor. Vale. Ahí hay otra, ahí hay otra. Ya te he visto, colega. Ah, hay un cofre ahí. Y tiene que ser... Importante el cofre ese. Lo vamos a buscar. Bueno. A ver dónde está exactamente. ¡No! Vamos a buscar... Estamos a ver la última prueba. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver, ya vamos a matar a la última flor. Pero quiero coger el cofre, quiero coger el cofre, ah mira, aquí hay un reto estos, se me pone bloquear menos 3 enemigos, vale, ¿dónde está el cofrecito?, pero vamos a buscar, venimos de allí, puede ser que esté por esta zona. Voy a estar por esta zona, vale, ¿dónde tenemos el centro?, pues entonces, voy a abrir un cofre, joder. No, 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 que me matas, que me matas, que me matas, que me matas. ¡Para cúrate! ¡Uy, que me he equivocado el botón! A ver, pues por aquí no está. ¿Dónde estará eso? No lo estoy viendo bien. A ver, me voy a volver a meter, pero por este lado. Es que ahí donde estaba, yo que sé, a lo mejor subiendo por aquí. Y ya pasé yo. No sé, es que realmente, tendría que ir por aquí arriba, tendría que estar por esta. Ah, míralo, 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 sí. Ahí está. ¿Ah? No, esto es un cofre pequeño. ¿Esto es un cofre pequeño? Bueno, pues no lo sé. Me va a dar la impresión de que era un cofre grande. Bueno, es igual. ¿Y por allá arriba puedo tirar? A lo mejor está allá arriba. Espérate, espérate, espérate. Aquí lleva esas zonas, lleva esas zonas inaccesibles. Vale, ahora. Vale. Ah, movida, movida. Esto es una movida muy buena. Espérate, tú. No, 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 no. Mierda. Voy a volver a hacer. A ver si puedo ir a alguna zona. Espera. No, de aquí no. Espera, 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 espera. Sube para arriba. Por aquí. No. Ah, se volverá a parar. Quiero subir arriba del todo de eso. A ver. Aquí no hay nada real, te lo digo. Bueno, dentro de aquí se puede ver un poco el percat. No hay nada real, ya que voy a hacer. No hay nada real. Pues si sigues por ahí... No, por ahí. No, voy para atrás. Ah, ahí, ahí. Aquí es. El cofre grande. Chispa más. Bueno. Ya está. Ahora tenemos el cofre grande. Bien, ya está bien. Es bueno. Nivel 8, ahora vamos a ir por aquí, y ya está, ya habrá que seguir por la puerta. Ahí estamos, perfecto. Esto se puede ver. Ah, eso explota, me lo había inmediato imaginado. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Guasimodo. Vale, parece que estamos yendo por nuevas zonas del mapa y eso me mueva. Uy, espérate. Si dices estos 200, les dan pared. Pues yo los entrezo. Sin temor. Oh, qué bueno, tío. El elefante y la flor. Vale, voy. Ahora tengo un cofre por aquí. Ojo. Ya, joder. Qué bueno, qué bueno, tío. Vale, bien. Vale. No sé. No sé. Vale. 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 Vale, vamos avanzando, vamos por aquí, pues ya llegamos, ya llegamos al sitio y a ver qué ocurre. Oh, está siendo esto interesante ahora, ¿eh? Ahora están mirando por el nuevo sitio. Esto ya me gusta más. Toma que esganché. Vale. Y ahora no sé por dónde venía, ¿eh? Vale, vale, sí, tengo que estar abajo. Vale. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ah, está ahí! He visto que había un cofre, ¿eh? de novia de novia de novia de novia de novia de novia, vale! ¡Perfecto! Esto se puede romper. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Sí! ¡Ah! No sé si ya está movidilla. Vale. Eh... Vale. Sí, vamos. Me mueve. Es por aquí. Ya, madre mía. Yo diciendo esto será... Mira, estamos llegando a un punto interesante. Vale. Pues... Lo vamos a dejar aquí, ¿vale, gente? Vamos a dejar aquí a ver un punto guardado. Y ya está. Ahí un reto. A ver, ¿de qué es el retillo? Derrota a todos los occidentes. Ya está. Bueno, gente. Lo dejamos aquí. Espero que os esté gustando mucho el episodio. Eh... Pensaba que es más posible centrar solo en esa zona. Pero luego, estamos viendo que hay nuevas zonas. Y eso me gusta. Que el mundo sea más grande. Puedas acceder a ciertos sitios y pasen cosas más interesantes. Y por ahora está la cosa guay. Así que nada. Si os ha gustado el desinteredict favoritos, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.